Bueno, el suministro se estaba normalizando hasta el día de ayer, que hubo un paro de Fuesi, que nos incluye a nosotros dentro de los servicios, paró el personal de Códique. Veníamos normalizándonos porque empezaron a hacer horas extras que no querían hacer, bueno, aceptaron porque la empresa les dijo que si no hacían horas extras, ponían un tercer turno, el sindicato no quiso tercer turno, no quería más empleados dentro de la empresa, el sindicato, empezaron a hacer horas extras. Ahora, ayer hubo un paro, hoy hubo una asamblea, la semana que viene tenemos un paro general, entonces la normalización está costando mucho, digo, siempre por X motivos se está atrasando. ¿Cuánto tendría que trabajarse en forma permanente para llegar a cubrir toda la demanda? Y tendríamos que estar hablando de por lo menos 15 días, estar haciendo horas extras, los camiones están dispuestos a viajar. Otro de los temas que tenemos es que hace un año y pico que no cargan los camiones en cuarta fila, se cargan tercera, entonces se perdió un 25% de capacidad. Un camión que venía a salto hoy por hoy está trayendo 670 garrafas cuando traía 840. Digo, y esa diferencia se nota, ¿no? Porque el camión viene un día sí, un día no. El chofer que, para que tenga una idea, la población, digo, el chofer que viene hoy a Paisandú, a Salto, perdón, mañana no viaja a más de 100 kilómetros de Montevideo. O sea, es lo que exige el sindicato, ¿no? Un viaje corto, un viaje largo. Entonces, digo, el suministro se enlentece. Tendríamos que estar 15 días trabajando sin un día de paro, porque están trabajando sábado y domingo, es la realidad, sin un día de paro para poder normalizar. Hasta hace 4 o 5 años no teníamos problemas de abastecimiento, por frío o no frío. Hoy por hoy lo estamos viviendo por el tema del sindicato, que no sabemos, digo, cuándo va a haber un paro. Les explico, ayer hubo un paro general. Hoy, por ejemplo, Salto recibe un camión mañana de mañana. No lo recibe porque hubo una asamblea, va a ser en el correr del día. Entonces, digo, sé que es una inversión, pero es aconsejable que tengan dos envases y cuando se le vacíe uno, compren. No esperen a que se le vacíen los dos, ¿no? Porque pasa en muchos casos, digo, que tienen dos y esperen a que se vacíen los dos. Hay que estar prevenido.